Déjenme le platico que está por arrancar el Festival Internacional de Teatro y Tradiciones Nativoamericanas, el FITNA. Para platicarnos al respecto, agradecemos que nos acompañara Celi Flores, co-directora de FITNA. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio, estamos muy contentos. Iniciamos este 15 de noviembre con un gran evento. Estamos en el centro de Zapopan, vamos a hacer una de las sedes que da la bienvenida a Amal, que es esta marioneta de 3.5 metros. Y Amal va a estar por diferentes puntos de la ciudad. Nosotros estamos en conjunto con el gobierno de Zapopan, con el festival, y vamos a recibirla con el mariachi tradicional, los pitalleros. Vamos a estar también con el grupo Ñañú, que es un grupo otomí, que vamos a trabajar unas artesanías con la muñeca Arlelé. También está el coro infantil de Zapopan, va a estar el ballet folclórico de la tercera edad, también del Deep Zapopan. Y bueno, muchas otras actividades, ese 15 que es la gran apertura con Amal. Y vamos a tener también otras actividades, otros de los días, en diferentes sedes, sobre todo en espacios descentralizados, como son... Hay una biblioteca móvil de Zapopan que va viajando a diferentes puntos para que estén atentos a nuestra página o a la página también de las bibliotecas móviles, donde ahí vamos a poner cuáles van a ser estas sedes. Y vamos a tener teatro, títeres, música. Estamos también en simultáneo en Buenos Aires, Argentina, en el Centro Cultural Raíces, que es el centro donde nació este festival en el 2016. Y esa es la parte interesante que justamente quería un servidor tocar. De hecho, se realiza en simultáneo, no solamente en Zapopan, sino en otras ciudades de América. Sí, estamos en Bogotá, Colombia, en Buenos Aires, Argentina y acá en Zapopan, Jalisco, México. Estamos muy contentos porque el festival nació con ese objetivo. Nosotros, la organización del festival, somos la compañía Gimaíz y pertenecemos creadores de los tres países. Y el objetivo es poder hacer en un futuro, esperemos que se siga consolidando, porque es un festival independiente, un corredor entre los tres países. El año pasado nosotros estuvimos apoyados por Iberescena y se hizo más largo y estuvimos con temporalidades en México, en Bogotá y en Buenos Aires. Pero ahora es un poco más corto, pero en simultáneo en los diferentes lugares. Y en Colombia, estamos muy contentos porque hay una compañía que se llama Diocajú, que es afrocolombiana. Ellos tienen su sede allá en Bogotá, Colombia, y ellos hacen un trabajo súper interesante de rescate de sus tradiciones en vínculo con la escena. Entonces, nosotros vamos a tener para las personas de acá de México, en línea, un taller presencial que se va a hacer también en simultáneo allá en Bogotá. ¿Rompiendo las barreras? Sí, que la tecnología también nos sirva, por ejemplo, en este caso que ellos están de aquel lugar, que la tecnología nos sirva para hermanarnos. Y claro, pensar que podemos ir haciendo enlaces y, como dices, rompiendo barreras para ir llegando a diferentes lugares. Otro de los objetivos es lograr este rescate y difusión del patrimonio cultural intangible de América Latina. ¿Tan importante en estos momentos en los que seguimos viendo cómo América, por diferentes factores, enfrenta una situación complicada y, sobre todo, en estos momentos derivada de la migración? Claro. Con un vecino país del norte que, pues no se solidariza, como debe de ser, con el resto de América, más que importante, ¿no? Sí, nosotros consideramos que es sumamente importante, digamos, entender que la identidad, nosotros como latinos tenemos una identidad particular, que son las tres raíces. Son nuestras raíces, nuestros orígenes de pueblos originarios, las comunidades indígenas, ¿no? De la afrodescendencia, porque también tenemos esa raíz y se ve manifestada desde diferentes lugares, artísticamente, culturalmente. Y, bueno, la otra raíz, que es este mestizaje, a partir de lo que ya conocemos de la colonización y, bueno, de este vínculo con esta otra cultura más occidental, pensemos, o más europea y, bueno, nosotros amalgábamos todo eso. Y es muy importante que nosotros reconozcamos estas raíces porque es nuestra identidad. Claro. Y a partir de reconocer, identificar nuestra identidad, nosotros podemos no solo valorarla, sino también podemos potenciar todo lo que tenemos y podemos trabajar y crecer muchísimo más. Araceli, cuando nos hablas de nuestras raíces, me parece que todo mundo se entusiasma. Cuando hablamos de cultura, como que de repente hay algunos sectores que dicen, no, me da flojera, no, porque como que cultura luego lo vemos como algo, tal vez no al alcance de todos, tal vez elitista. ¿Ustedes cómo lo conciben? Mira, la cultura está en todos los lugares, ¿no? Y entonces, desde ahí hay que entender que no es algo que es elitista. Sino que es algo que compartimos, que aprendemos y que reaprendemos. Entonces, también por eso, para nosotros, por ejemplo, ahora en el evento que te digo de Amal, hay un momento que para nosotros es muy significativo, que es cuando Juana Facundo le va a entregar a Amal una diadema de la muñeca Arlelé. Imagínate una diademota, ¿no?, que estamos trabajando con ella. Y vamos a estar, digamos, parte de la organización del festival, bueno, vinculo con el gobierno de Zapopan, pero también va a estar esta Grace, que ella es de una agrupación que se llama Movimiento en Vida, que es afrovenezolana. Entonces, nosotros lo que buscamos con estas pequeñas secciones simbólicas es pensar en esta horizontalidad, en que idealmente o utópicamente que pensemos o que imaginemos en un futuro donde no haya tanto, digamos, lejanía entre unas y otras actividades artístico-culturales, sino pensar en que todos estamos, digamos, en el mismo campo, en el mismo terreno y todos estamos trabajando. Arceli, por favor, invítanos entonces a hacer parte de todas las actividades, el tiempo se nos agota. Recuerden, FITNA, Festival Internacional de Teatro y Tradiciones Nativoamericanas, estamos del 15 al 18 de noviembre, todas las actividades son gratuitas, visiten la página de Facebook e Instagram como FITNA, F-I-T-T-N-A. El gran evento que tenemos de inauguración es con Amal, estamos muy contentos de recibirla, de darle la bienvenida en conjunto con el gobierno de Zapopan y, bueno, agradecidos con que venga y Amal significa esperanza. Entonces, bueno, estemos de la mano con esta esperanza y los esperamos. Este evento es el 15 de noviembre a las 5 p.m. y hay muchas otras actividades que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Arceli Flores, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.